Tengo aquí conmigo, permítanme que haga esto fuera del libreto, pero mire, estos son los recuerdos más lindos que yo tengo. Este es un entrañable amigo y su señora, también muy amiga desde luego, que hice allí a las orillas del río Nú, que es una de las personas que era beneficiaria y estaba trabajando en este proceso de combate a la pobreza. El hijo de estos queridos amigos no estaba en la casa el día que estuvimos compartiendo con ellos una comida e intercambiando puntos de vista. Estaba estudiando en la universidad y eso es un avance formidable, que una persona que vive en una situación difícil durante muchos años, hoy su hijo asista a la universidad y pueda desarrollarse y desarrollar conocimiento. Creo que es prueba cabal y es un ejemplo bien claro de lo que significan las políticas llevadas adelante en el combate a la pobreza. Y en eso un partido comunista chino comprometido, jugado, definitivamente comprometido con la conducción política y con la formación de sus cuadros. Sin duda hay un lazo muy estrecho entre el Frente Amplio y el Partido Comunista de China, que está basado en un proceso de construcción de confianzas, de amistad, de intercambio franco, de intercambio regular y franco. Y de ida y vuelta, me siento muy cercano como persona, pero también como presidente de un partido comunista, perdón, de un partido de izquierdas en Uruguay. Esos deseos son los deseos compartidos con el Partido Comunista de China, que es seguir trabajando juntos, seguir trabajando juntos en esta lucha por el bienestar de nuestros pueblos, con el compromiso con nuestros pueblos. Mi abrazo fraterno, en nombre de la fuerza, de la unidad de la izquierda y del progresismo en Uruguay, el abrazo fraterno a mis compañeros, mis queridos compañeros y compañeras del Partido Comunista de China.